Música Todos invitados a que crean y a que participen en estos procesos de presupuestos participativos. ¡Muchas gracias a todos! Música Esta obra me ha parecido muy completa, la verdad, nosotros solamente estábamos aspirando a que nos taparan los huecos que tenemos al frente, pero realmente fue algo mucho más de lo que esperábamos. Música Nosotros hemos venido conversando mucho con la alcaldía, con la policía, buscando apoyo en estas entidades para que a través de estas entidades podamos tener un mejor espacio y podamos recuperar en buena parte el espacio público de Cedritos. Queremos agradecerle a las entidades oficiales, a la policía, a la alcaldía, a todas las personas que trabajan con la alcaldía, porque realmente sé que no es un trabajo fácil, ha llevado de mucho tiempo y se están viendo los frutos y se están viendo los resultados. Música